Igualmente, vámonos con la Secretaria de Seguridad, María Dolores, del Río. Hay un anuncio importante sobre la instalación de arcos de seguridad de Chihuahua hacia Sonora tras la tragedia en el asesinato de dos personas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo estás, María Dolores? Bienvenida. Me da gusto saludarte, Luis Alberto, a tus órdenes. Igualmente, a ver, ¿por dónde empezamos con esta información? ¿Ya tienen ustedes, a lo mejor, María Dolores, el móvil? ¿Por qué ocurrió el asesinato? ¿Fue confusión? ¿Se confirmó? ¿O hay algo más detrás, Dolores? Esa información es información que le corresponde proporcionar al delegado de la Fiscalía General de la República. Lo que te puedo compartir es lo que él ha dicho hasta el momento, que se siguen varias líneas de investigación esto significa que no descarta ninguna de las que pudieran haberse generado en los medios de comunicación pero finalmente están en su proceso de revisión, de investigación. Lo primero fue las entrevistas a las dos personas que sobrevivieron y también lo que comentó el delegado en la rueda de prensa el viernes pasado es que hay un grupo especial que llegó de la Ciudad de México a reforzar la investigación que está llevando a cabo, insisto, la delegación de la Fiscalía General de la República. Lo que corresponde a nosotros como Secretaría de Seguridad para este año estaba presupuestado, está presupuestado la instalación de dos arcos carreteros. La verdad, Luis Alberto, los arcos carreteros nos permite tener información muy valiosa y nos permite tener una mejor videovigilancia. Te pongo en contexto. En este momento hay arcos carreteros en los límites con Baja California, en San Julio, Colorado y en los límites con Sinaloa, en Estación Don. Pero en la revisión para el presupuesto de este año veíamos la necesidad de tener un arco carretero que nos permitiera vigilar las entradas y salidas de Chihuahua, Sonora y viceversa. Y ese arco está contemplado en Yécora. Nosotros esperamos que en un mes, mes y medio más, ya podamos decir, o sea, antes de terminar el año, quedó instalado. En este momento se está instalando el otro que ya también había quedado en el presupuesto, que es el de San Carlos. Si tú recuerdas, en algún momento se comentó de este arco carretero. Ese es el que se está instalando en este momento. Y en la plática con la presidenta municipal de ONABAS, que ella tiene un policía, nada más, un policía municipal, que es el comisario, llegamos al acuerdo no solamente de tener una base de la policía, sino como de la policía estatal, sino también asumir el mando. Es decir, que nombrar un comisario de la policía estatal, mandar un número de policías a esa comunidad, es una comunidad pequeña, alrededor de 400 habitantes, para generar condiciones de tranquilidad ahí, que dicho sea de paso, ahí en ONABAS está tranquilo, ¿no? Pero nos permite actuar más rápido, como sucedió en este momento, cuando llegó el reporte al C5, se movilizó el equipo que tenemos en San Javier. Entonces eso es parte de lo que hemos avanzado hasta este momento, y en esta semana quedará lista ya la instalación de este grupo en ONABAS. La base, la base ya de manera fija. Sí, no te escuché bien. ¿La base de manera fija, te comento? Sí, 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 ya sería el mando coordinado, por eso te digo, transitamos de base a mando coordinado, ¿no? ¿Cuántos, entonces, es el arco que se está instalando en San Carlos, ¿cuántos serían, tres entonces, o dos? Dos, son dos, este año serían dos. Pero mira, te voy a explicar la diferencia entre una base y asumir el mando, porque si de repente uno dice las cosas como si se supiera, la base significaría que estaría ahí, pero el mando seguiría siendo del comisario municipal. No, hoy esa base será la policía que se encargará de la seguridad del municipio, por eso hablamos de mando coordinado. Sí, pero los arcos, nomás para entenderlos, el de San Carlos y el otro en Yécora, exactamente. ¿Cómo funciona? Es un arco, por ejemplo, nomás para saber, los carros tendrían que pasar por el arco, me imagino, ¿no es un arco con qué características? Ya tenemos en el estado 28 arcos, ¿y qué es lo que sucede? Que cuando tú pasas por el arco carretero, la videovigilancia capta el carro, el vehículo que transita, y además las placas, y eso nos permite pues tener una mayor vigilancia. Ay, subí unas escaleras, unas disculpas. Sí, se escuchó. Voy a la mesa de seguridad, perdón. Los tacones. A ver, Dolores, ¿no es muy, es ágil? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, pensando en los ciudadanos que puedan decir, híjula, ¿pudiera ser molesto el arco? No, 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 la gente no se da cuenta. Tú pasas por abajo del arco y en ese momento que pasas es cuando se capta, ¿me entiendes? O sea, no te detiene, no es un retén, no es nada de eso. Ah, es interesante. A ver, entonces, es... Es un instrumento tecnológico, como las cámaras de vigilancia. No te detiene, pasas. Obvio, si el arco detecta, ¿es garantía que puede detectar armas? ¿Es garantía que puede detectar el arco? El arco, ¿no? Mira, yo te pongo dos ejemplos del éxito que nos permite este tipo de tecnología y la videovigilante. Primero, aquel caso terrible que sucedió en Nogales, donde se robaron a una niña. Gracias a tener, en un momento dado, el número de la placa por las cámaras que había alrededor, pudimos detectar por los arcos carreteros que ese carro se había movido hacia Agua Prieta. Y por eso, en menos de 24 horas, las distintas instituciones de seguridad localizaron a la bebé. No sé si recuerdas este caso. Y otro caso reciente que acaba de ocurrir el viernes. Gracias a la videovigilancia, se detectó un carro que tenía reporte derrobado. Se empezó, se pasó el reporte por parte del C5. Y en ese momento logran la detención, una detención muy importante, Liz Alberto, que vamos a dejar al delegado que él dé los nombres. Bien, pues estaremos... Eso acaba de ocurrir el sábado. Pero lo que yo te quiero decir es que todo lo que estamos haciendo es para tener mejores instrumentos de seguridad. Gracias, Dolores. Estamos en contacto y después ya hablaremos con más tiempo. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias a la Secretaría de Seguridad, María Dolores del Río, que va rumbo a la reunión de la Mesa de Seguridad. Gracias.